Bienvenidos a Eurocast. En el episodio de hoy vamos a tratar el tema de Hungría y Víctor Orban. Para ello nos acompaña Ignacio Utín, periodista y escritor especializado en Europa Oriental y los Balcanes. La primera pregunta que te queremos hacer Ignacio, recuerden que pueden ver y escuchar todo el episodio en Spotify, es ¿cuáles son las principales diferencias entre Orban y la Unión Europea y sus miembros desde su llegada al poder desde 2010? Bien, por un lado recordemos que Víctor Orban no asume en el 2010, asume su segundo mandato en el 2010. Él ya había sido primer ministro de Hungría entre 1998 y 2002 y me parece muy importante aclararlo porque ese primer mandato es muy distinto a todo lo que vino a partir de 2010 y hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las principales diferencias? En primer lugar yo partiría de cuáles son las principales diferencias entre el Orban de 1998 y el Orban de 2010 en adelante. Víctor Orban era un estudiante muy joven cuando cae el muro de Berlín, cuando termina el comunismo en Alemania Oriental, pero también en el pacto de Varsovia. En 1991 cae la Unión Soviética, en 1990 son las primeras elecciones democráticas en Hungría y dos años antes, en 1988 se funda Fidesz. Fidesz es el partido de Víctor Orban, es el partido que lidera Víctor Orban. Y nace como un partido muy joven que de hecho se llama, Fidesz significa Alianza de Jóvenes Demócratas, lo estoy leyendo, y eso te da una pauta de qué tipo de partido es. Es un partido joven, es un partido que se supone demócrata, liberal, un partido netamente liberal, al menos en sus comienzos, y no le va bien en 1990 y tampoco le va bien en las elecciones de 1994, que cambia a partir de 1998 para que esta vez sí le vaya bien. A Hungría le pasa lo mismo durante los 90 que le pasó a casi todos los países del Pacto de Varsovia, casi a todos los países que fueron comunistas, y además a Albania, que no era miembro del Pacto de Varsovia en ese momento, pero tuvo una historia muy similar. Lo que sucede en los 90 es que la transición es muy compleja. La transición del comunismo a la economía de mercado es realmente muy compleja para muchos países. Para Rusia, por ejemplo, fue terrible. Básicamente colapsó la economía. Hubo reformas económicas, hubo privatizaciones, las privatizaciones en general estuvieron muy lejos de ser limpias. Eso quiere decir que hubo gente que hizo mucha plata, mucha plata con las privatizaciones, sobre todo en Rusia, pero Rusia no es el tema de hoy. Y entre la corrupción, la falta de estabilidad, los cambios que implican pasar de una economía centralizada a una economía de mercado, implicaron muchísimas dificultades. Implicaron que buena parte de la población que también la sufriera, sufriera todas estas dificultades. Y eso significa descontento, mucho descontento. Inflación, desocupación, muchos casos de corrupción en el medio. Los 90 fueron muy difíciles. Y para 1998, Orban tiene a favor, primero, un escenario de muchos descontentos, pero al mismo tiempo que los que gobernaban hasta entonces, que eran liberales, o se decían liberales, habían pactado con el excomunismo. Entonces, a partir de 1998, Orban es el candidato anticomunista. Es el representante de ese sector, porque es el único que nunca pactó con los viejos representantes del comunismo. Entonces, se puede nutrir de esas dos cosas para ganar las elecciones. Ahora, dura un solo mandato, solamente de 1998 a 2002. En 2002 pierde, en 2006 pierde, y recién vuelve en el año 2010. Claro, para el año 2010, sabiendo que había perdido dos elecciones en el medio, cambia mucho su lógica. Ya no es el candidato liberal, ya no es el candidato solo anticomunista. O sea, se va corriendo de a poco, cada vez más a la derecha. Y Hungría es un país muy fértil para eso, para el nacionalismo. Para el nacionalismo más de corte populista. De la misma forma que también lo es Polonia. Porque viene de una historia que hace que sea muy fuerte el nacionalismo. A ver, ¿de qué se nutre el nacionalismo? Se nutre de, por ejemplo, la victimización. La idea de, somos un país víctima, que sufrió siempre los embates de otros países, que nos robaron, que nos asesinaron, que nos persiguieron. Y Hungría, primero, es un país muy único. Es una etnia muy única. La etnia húngara, la etnia maiar, es una etnia completamente distinta a básicamente todo el resto de Europa. Se supone que está emparentado el idioma, se supone que está emparentado con el finlandés y el estonio. Pero no importa, en términos étnicos son únicos. Son distintos a todos. Y están rodeados de eslavos, en su mayoría, los serbios, los croatas, los checos, los eslovacos. Por el otro lado está Austria, que son germánicos, tampoco tienen nada que ver. Los rumanos, que son latinos, tampoco tienen nada que ver. Y en el medio están los húngaros. Que siempre se vieron como una población amenazada, como una población rodeada de gente distinta. Y como son muy únicos, y han vivido y se han sentido amenazados tradicionalmente, que alguien venga a decirles, nosotros somos únicos y estamos en peligro, es algo que funciona. Funciona muy bien. Bien, otra cosa que hace Orbán en este proceso es una relectura histórica. Es empezar a pensar a Hungría de otra forma. Por ejemplo, el periodo comunista no existió. Fue una etapa mala de la que no vamos a analizar demasiado. Fue algo malo que vamos a saltear. Durante la época, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, sí, pasaron cosas malas. Bueno, sí, también fueron asesinados muchos judíos en Polonia. Perdón, en Hungría. Fueron asesinados muchos judíos en Hungría. Pero ¿saben qué? En realidad los alemanes nos obligaron a hacerlo. No fue una decisión de los húngaros. Los húngaros no apoyaban a los alemanes. Más allá de que Hungría estuviera liderada por Horthy, que era aliado de Hitler. No importa. Nos obligaron los nazis a hacerlo. Toda esa relectura histórica. Y al mismo tiempo, hay otro punto que es muy importante, que es el Tratado de Trianón, del cual el año pasado se cumplieron 100 años. Es un punto fundamental para entender esta relectura histórica. El Tratado de Trianón se firma después de la Primera Guerra Mundial, para dividir a Hungría, entre otras cosas. Hungría pierde con el Tratado de Trianón. Hungría era, hasta la Primera Guerra Mundial, parte del territorio húngaro. Era una nación muy grande, era un territorio muy grande. Y pierde en 1920, más o menos dos tercios de su territorio y más o menos la mitad de su población. De nuevo, qué bien que funciona la victimización. Miren, no solo somos una nación única, no solo estamos rodeados de potenciales enemigos que nos ven como algo distinto, sino que además, como si eso fuera poco, nos robaron dos tercios de nuestro territorio, nos robaron a la mitad de nuestra población. Y Orban se agarra mucho de eso. Orban se aferra a esa idea. Entonces de a poco se va corriendo cada vez más hacia la derecha, cada vez más hacia el nacionalismo. Y parte de ese discurso es explotado sobre todo en el 2015. En el 2015 es un punto de quiebre. No solo para Orban, también para Polonia, también para Bulgaria. ¿Qué es lo que pasa en el 2015? Es la gran crisis migratoria en Europa. Empiezan a llegar muchísimos, muchísimos inmigrantes refugiados, especialmente, pero no solo, de Siria, también de Somalia, también de Irak, de otras regiones, pero especialmente de Siria. Y Hungría era una puerta de entrada de la Unión Europea. Hungría es miembro de la Unión Europea desde el 2004, que era algo que Orban de hecho quería firmar y no llegó a firmarlo porque perdió las elecciones del 2002. Pero Hungría es una gran puerta de entrada a la Unión Europea y muchos, muchos migrantes, muchos refugiados, buscaban asilo en la Unión Europea. Entre otras razones, porque la Unión Europea les abre las puertas, pero también porque sabemos lo que son las condiciones económicas de la Unión Europea, sabemos lo que es la condición económica de Alemania, por ejemplo, que Alemania prácticamente abrió por completo sus puertas a refugiados. Y en el año 2015, Orban ve todo eso. Orban ve cómo llegan estos invasores, que no solo no son húngaros, ni siquiera son católicos, ni cristianos, son completamente distintos a los húngaros. Y entraban, llegaban desde Serbia, Serbia no es miembro de la Unión Europea, pero tiene frontera con Hungría, llegaban desde Serbia, vía Macedonia, de hecho en un momento se cerró la frontera entre Macedonia y Serbia, y llegaban a Budapest. Y en Budapest, en la capital de Hungría, de pronto había un caos de gente, especialmente en Keleti, que Keleti es una de las estaciones principales de trenes de Budapest. Y todo ese caos, ese gran mar de gente que llegó de pronto a Hungría, fue muy explotado por Orban, muy explotado. De hecho, en el año 2016, Orban lleva adelante un referéndum, que básicamente dice si los húngaros apoyan o no las las cuotas de inmigrantes, de refugiados, que debería recibir cada miembro de la Unión Europea. Ese referéndum en realidad es un chiste, no tiene ningún sentido. Primero, porque no era vinculante, con lo cual no cambiaba nada. Segundo, porque aún si hubiera sido vinculante, no votó la mitad, no llegó a la mitad de la población, que era el requisito para que un referéndum, si fuera vinculante, se aplicara. y votó, creo que el 40%, una cosa así, de ese 40% que votó, casi el 100% votó a favor de la propuesta de Orban, es decir, en contra de las cuotas inmigrantes. Pero digo que es un chiste porque no era vinculante, no tenía ningún sentido. Al fin de cuentas, este referéndum del 2016, y además, como si esto fuera poco, ya había pasado la crisis. La gran crisis fue a mitad del 2015, fue en septiembre, octubre de 2015, para mediados de 2016 ya no había pasado nada. Ya esa gran crisis había pasado, no hubo explosiones, no hubo muertes, no hubo ninguna tragedia en Hungría, por lo menos. Con lo cual, no tenía ningún sentido ese referéndum. Pero a Orban le servía mucho. A Orban le servía para explotar sus ideas, para explotar a sus votantes. Y lo cierto es que a partir de 2014, Orban pasa a tener dos tercios del Parlamento. En realidad, ya a partir de 2010 tenía dos tercios, pero en 2014 cambia la estructura del Parlamento, el Parlamento pasa a tener menos bancas, y con esas menos bancas, Fidesz pasa a controlar más, pese a que ganó menos votos en 2014, respecto a 2010. Entonces, cuando hablamos de las diferencias entre la Unión Europea y Orban, ese es un punto fundamental. Lo que tiene que ver con no solo los migrantes, no solo los refugiados. Usemos la crisis migratoria de 2015 como una excusa para hablar de lo que es la unidad nacional. no es que Orban se opone a los migrantes porque no le gusta su cara, va más allá de eso, no es que Orban se opone a los musulmanes simplemente porque no son cristianos, o a los árabes porque no hablan húngaro, no es solo eso, es la idea de oponerse al diferente, es la idea de mantener una Hungría unida y homogénea, cómo se mantiene unida debajo de un líder fuerte. Esa es la mejor forma de mantener la unidad. Entonces, si la Unión Europea apunta a un cosmopolitismo, a una pluralidad, a una visión mucho más liberal, Orban va a decir no, de ninguna forma. Nosotros somos un pueblo, nosotros somos una nación, somos un estado nación real en el cual viven húngaros, que hablan húngaro, que son católicos. Y todo lo que venga a romper con eso, destroza, pone en jaque la unidad nacional, la identidad nacional. Esa es probablemente la principal diferencia entre Orban y la Unión Europea. Pero hay otros puntos, hay otros puntos que creo que están bastante relacionados con esta misma idea de mantener la unidad nacional, de mantener la identidad, de mantener Hungría como un estado nación homogéneo, lo más homogéneo posible. Por ejemplo, para que sea una idea, la pena de muerte, la pena de muerte está prohibida en la Unión Europea, pero Orban más de una vez dijo que quiere aplicarla, que le gustaría aplicarla, y eso es una enorme diferencia con la Unión Europea, con el resto de la Unión Europea. Hay otro factor que también me parece muy relevante, que es la moneda. Hungría es miembro de la Unión Europea desde el 2004, y sin embargo no usa euros. No es el único miembro de la Unión Europea que no usa euros, tampoco lo usa Polonia, tampoco lo usa Rumania y Bulgaria, pero se sumaron después Rumania, Bulgaria y Croacia, que tampoco los usa, pero en caso de Hungría es particular, creo yo, es bastante similar al de Polonia, porque primero no adoptó el euro, porque al principio tenía una inflación muy alta, entonces era difícil aplicar un cambio de moneda, después no aplicaron el euro, porque a Orbán no le gustó todo lo que fue la gran crisis económica del 2008, y le pareció que aferrarse al euro, adoptar el euro, era muy riesgoso, y después fue poniendo una excusa tras otra para nunca adoptar el euro. Ignacia, hay un componente que depende mucho del turismo, que les conviene básicamente, yo que tuve la oportunidad de ir y es muy barato, uno compara Hungría con Austria, que están al lado, y les conviene básicamente, y yo creo que países como Grecia y Portugal, si le decís, che, quieren el euro, y tenés una cuestión de inflacionaria y una cuestión del sector turístico que están en lucha constante en distintos países de la Unión Europea. Sí, pero no me parece que el turismo sea el punto principal, porque de hecho creo que si Hungría adoptara el euro, probablemente tendría más inversiones, más inversiones europeas, y me parece que esas inversiones serían más positivas que lo que puede aportar el turismo, más allá de que Budapest es una ciudad hiperturística, y que obviamente el turismo le deja mucho dinero a Hungría, me parece que las inversiones europeas de la Unión Europea pesarían más que el turismo, pero creo que el punto fundamental por el que Hungría no adopta el euro, es por esta misma idea de Orban de mantener un país bien controlado, un país que dependa de sí mismo, que es una idea que choca de lleno con la Unión Europea, cómo mantenés esa independencia, esa independencia por la que se supone que lucha por independencia, unidad nacional, identidad homogénea, y todo esto que venimos hablando, cómo conjuga con ser parte de un bloque, de un bloque continental, que tiene su sede en Bruselas, que tiene su banco, que tiene su propia moneda, cómo conjuga, y lo cierto es que no se puede. Con eso que estás diciendo, nos gustaría preguntarte, teniendo en cuenta todo lo que venís diciendo, cómo imaginas el futuro de la convivencia democrática de los valores existentes entre Hungría y la Unión Europea, por un lado, y por otro lado, si este modelo iliberal de Orban puede expandirse a más países de la Unión Europea. Respondo antes la última, si puede expandirse, absolutamente, lo ha hecho, de hecho, Jerswab Kaczynski, el líder de Ley y Justicia del Partido Gobernante en Polonia, dijo explícitamente, más de una vez, que Budapest es su ejemplo, su ejemplo a seguir, Polonia y Hungría son los hermanitos hoy, son los hermanitos díscolos de la Unión Europea, son los que llegan para romper todo, y tienen una lógica muy similar, una lógica de democracia y liberal, una lógica de oponerse al cosmopolitismo, de oponerse a todo lo que no sea local, y cuando digo local, quiere decir húngaro o polaco, quiere decir blanco, quiere decir católico, quiere decir por supuesto heterosexual, tema muy importante tanto en Polonia como en Hungría, todo lo que no sea blanco, católico, local, polaco o húngaro y heterosexual, queda fuera de la norma, en Eslovenia está pasando algo muy similar con Janja, con Janja que sigue un poco la misma línea, y quizás no le prestamos tanta atención porque Eslovenia es un país más chico, no sé por qué no se le prestó tanta atención, o quizás porque no lleva tanto tiempo en el poder, pero el caso de Polonia es absolutamente comparable a Hungría, de hecho ley y justicia el partido gobernante en Polonia gana las elecciones del 2015 y no es casual, es el mismo año de la crisis migratoria porque ley y justicia explota la misma crisis de la misma forma que lo hace Urbani, exactamente de la misma forma, miren, la Unión Europea nos está obligando a que seamos conquistados por estos musulmanes, por estos refugiados que son distintos a nosotros, eso nos obliga a hacer la Unión Europea, y la Unión Europea estableció estas cuotas y cuando asume ley y justicia en Polonia, no quiero irme demasiado de tema, cuando asume ley y justicia en Polonia dice no, de ninguna forma, nosotros no aceptamos esto, y Polonia no acepta a un solo refugiado en el 2015, Hungría sí, Hungría sí termina aceptando algunas solicitudes, pero es el país de la Unión Europea que menos solicitudes acepta, acepta el 9%, 10% de las solicitudes de asilo, en comparación con Suecia, por ejemplo, que acepta casi el 75%, Alemania no recuerdo cuánto fue, pero también fue una cifra muy alta, no fue el caso de Hungría, pero además como si eso fuera poco, Hungría no solo acepta pocos refugiados, sino que a los pocos que acepta, los trata lo suficientemente mal como para que busquen irse a otro lado, que busquen irse a Alemania, a Austria, lejos, lejos de Hungría. El temor que tenían era que de hecho que vuelvan, que ellos se fuesen a Alemania y que Alemania dijese ok, entraron por Hungría, ahora van a tener que volver a Hungría, y Mechik, ¿qué le había preguntado antes también? Ah, sí, te había preguntado cómo imaginabas el futuro de esta convivencia entre los valores que tienen Hungría y la Unión Europea. Bueno, por un lado podemos hablar de los valores, que es lo que vos mencionás, y por el otro el aspecto más técnico de la Unión Europea. En cuanto a los valores, es muy difícil, es muy difícil porque se supone que la Unión Europea con sus partidos más de izquierda, sus partidos más de derecha, sus partidos más de centro, su pluralidad de voces, se supone que en términos generales la Unión Europea es muy pluralista, es muy plural, es muy amplia, y cuando vemos por ejemplo esta ley me había notado cómo se llamaba oficialmente, se llama algo así como ley de protección infantil o algo parecido, que es una una ley que se debatió hace un mes más o menos en Hungría, que dice, ¿cómo? En junio, en junio, hace dos meses, es una ley que básicamente dice que se prohíbe cualquier promoción de la homosexualidad a niños, una cosa así, en la práctica eso afecta por ejemplo la educación sexual, afecta la producción de ficción, no puede haber personajes homosexuales en una ficción, porque eso podría llegar a los niños y a los niños los puede afectar, no se pueden vender libros que mencionen homosexualidad cerca de escuelas, es un delirio, es un delirio, y obviamente a la Unión Europea no le gustó nada esto, y de hecho fueron muchos los países que firmaron un comunicado criticando esto, diciendo que esto era inacentable, solo seis países no se sumaron a eso, y volviendo a la pregunta anterior que es si esto se puede expandir, ver que seis países nos firmaron esto, te da una pauta, esos seis países fueron, los tengo anotados, Bulgaria, Rumania, Eslovenia, que ya mencionamos, Croacia, República Checa y Eslovaquia, pero además Polonia no solo no se sumó sino que explícitamente apoyó a Hungría, diciendo esto es lo que corresponde, mientras que por ejemplo el primer ministro de Países Bajos dijo abiertamente si Hungría no acuerda con los valores de la Unión Europea que tienen que ver con respeto, con pluralidad y demás, tiene que irse, tiene que irse del bloque y punto, y eso nos lleva al segundo punto de la pregunta, que es el aspecto técnico, un país no puede ser expulsado de la Unión Europea, no hay forma de que eso suceda, y lo único que se puede hacer es aplicar el famoso artículo 7, que el artículo 7 es básicamente sacarle posibilidad de voto, callarlo a Hungría o a quien sea, porque no cumple con determinados puntos de la Unión Europea, por ejemplo, puntos que tienen que ver con respeto a la democracia, respeto a la libertad de prensa, que dicho sea de paso, según Reporteros Sin Fronteras, Hungría tiene el segundo peor índice de la Unión Europea en cuanto a libertad de prensa, después de Bulgaria, que también mencionamos recién, para que vean cómo se puede expandir esta lógica. Desde 2018, no casualmente, las elecciones, las últimas elecciones que ganó Fidesz, desde 2018 se intenta avanzar con la aplicación del artículo 7 sobre Hungría, por violación a normas democráticas, una cosa así. Hungría recurrió a la Corte, a la Corte Europea, la Corte Europea dijo que, dijo hace algunas semanas, esto es bastante reciente, de 2018 a 2021, pasó mucho tiempo, pero recién ahora la Corte Europea dice que no hay problema, que en teoría se puede aplicar el artículo 7, pero todavía no se aplicó. El gran problema, el gran choque entre países como Hungría y Polonia y la Unión Europea, es que simplemente no, es como si no se decidieran. Tienen un discurso hacia afuera, tanto Hungría como Polonia, que tiene que ver con respétenos como somos, somos un país unido, somos un país homogéneo, somos un país democrático a nuestra manera, no tenemos una democracia liberal, pero tenemos una democracia, una democracia de otra forma, pero es una democracia. Pero al mismo tiempo, se dan el lujo de criticar la Unión Europea, de decir que la Unión Europea es un lastre, de decir que los migrantes deberían quedarse en sus países, porque, por ejemplo, dijo Urbana hace poco, que la voluntad de Dios es que se queden en el lugar donde nacieran, que Dios quiso que nacieran en ese lugar y por lo tanto corresponde que se queden en ese lugar, con su gente, con su pueblo, y se dan el lujo, se dan el lujo de criticar a la Unión Europea abiertamente, diciendo que es un lastre, diciendo que impone sus lógicas a nuestros países, y al mismo tiempo, en el medio de todas esas críticas, también reciben mucho dinero, mucho dinero de la Unión Europea, reciben ayudas financieras, buena parte de las finanzas de Hungría dependen de esa ayuda financiera, estamos hablando de, más o menos, años más, años menos, alrededor del 5% del Producto Bruto Interno, 5% es básicamente plata que le regala a la Unión Europea, porque sí, ¿cómo podés, cómo podés coordinar esos, esos dos discursos? La Unión Europea es un lastre, que nos impone cosas, y es todo lo que está mal, pero al mismo tiempo queda un montón de plata, que necesito, y que me viene muy bien. ¿Cómo se coordinan esos dos? No se coordinan, no hay forma, es imposible, entonces, ¿qué es lo que hace Orban? y por las dudas no lo menciona mucho el tiempo, por las dudas no habla mucho de plata, si habla de que la Unión Europea es mala, si habla de que es un lastre, si dice que la Unión Europea de la mano de Soros, de George Soros, un personaje muy importante, muy importante para los discursos de Orban, la Unión Europea junto a Soros están fomentando una invasión a Hungría y a otros países, de inmigrantes con la idea de, primero, destruir esta identidad nacional, crear una identidad nacional distinta, colectiva, que va en contra de los valores y tradiciones de Hungría, y al mismo tiempo esta invasión que supuestamente promueve Soros y la Unión Europea y la izquierda universal, es para sumar votantes, todos estos migrantes, todos estos refugiados van a ser futuros votantes del izquierdo, del progresismo, del socialismo, de quien sea, no importa, no importa en absoluto que como refugiados en realidad ni siquiera pueden votar, al menos la primera generación, no importa, es un discurso que se cae por todos lados, pero pero así como es un discurso que se cae por todos lados, lo cierto es que nosotros como argentinos hemos escuchado muchas veces nombrar a Soros, muchas veces, no sé ustedes si le prestaban atención, pero cuando fue el debate por la legalización del aborto, había sectores muy amplios que nombraban a Soros, porque Soros no solo aparentemente promueve la invasión a la Unión Europea, sino que además promueve el aborto en Argentina de alguna forma, no sé bien qué tiene que ver, pero aparentemente todo tiene que ver con todo, es un discurso insostenible, no se puede sostener de ninguna forma, de la misma forma que no se puede sostener esta dicotomía entre criticar a la Unión Europea y decir que es un lastre y que es todo lo que está mal y aceptar todo el dinero que viene de la Unión Europea, si la Unión Europea fuera tan terrible para Hungría, fuera tan pesado, fuera un lastre del que no puede liberarse, tenemos un nuevo Brexit, un Garexit, no sé, un Budapéxit. Ni siquiera está el término, porque no quieren salir, entonces es interesante. Y no van a salir, de ninguna forma van a salir, no le conviene, a nadie le conviene. Esta no convivencia que decís está muy buena cuando estabas hablando sobre la ley de prohibición de cualquier tipo de contenido que promueva la homofobia. Yo me puse a pensar que el primer ministro de Luxemburgo es gay. Es decir, dentro del Consejo cuando se juntan tenés por un lado a Orban que dice que hay que evitar cualquier tipo de contenido que promueva la homosexualidad y que los padres tienen que ser quienes decían el contenido de los hijos y a su vez tenés a un primer ministro que es abiertamente gay y en su momento el de Irlanda también. Entonces es como una no convivencia que es muy interesante de seguir y que... Hay un factor... Perdón. No, no, no. Y que hizo que te invitemos hoy y que queramos hacer este episodio. Hay un factor que me parece muy relevante en este punto que es que en Rusia hay una ley relativamente similar que tiene que ver con la no promoción de la homosexualidad. Digamos, la homosexualidad no es ilegal en Rusia pero sí es ilegal promocionarla, exhibirla. Y está muy vinculado a este proyecto de Orbán. Y de hecho está tan vinculado esta idea rusa con la idea húngara respecto a la supuesta promoción de la homosexualidad que Hungría fue el primer miembro de la Unión Europea en aprobar la Sputnik la vacuna Sputnik V de Rusia. No es casualidad no es casualidad que sea el primer miembro. De hecho al día de hoy la Unión Europea como bloque no aprobó la vacuna no aprobó la vacuna rusa Sputnik V el primer país que lo hizo fue Hungría. No quiero decir de ninguna forma que Orbán sea el mejor amigo de Putin está muy lejos de serlo muy lejos pero hay un acercamiento un acercamiento importante y ese acercamiento importante también juega en contra de la Unión Europea recordemos que desde el 2014 con la anexión de Crimea la Unión Europea Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones muy duras a Rusia entonces tener ese acercamiento con Rusia es un mensaje hacia la Unión Europea No sé bien qué tipo de mensaje o qué qué se propone con eso pero hay un mensaje hay hay un una idea de no solo jugar a dos puntas sino mostrar miren qué independiente que puedo usar puedo formar parte del bloque y puedo recibir la plata de la Unión Europea muy importante pero pero miren qué independiente que soy yo sigo gobernando yo soy el líder de mi país yo no tengo por qué responderle a Bruselas tanto es así que ni siquiera uso de euros y no es casualidad tampoco que nosotros estemos haciendo este capítulo después del episodio de Rusia así que está todo unido con todo Ignacio así es la verdad un lujazo tenerte hoy yo en lo personal no te había escuchado en charlas o en vivo así que me estoy llevando una grata sorpresa sí te sigo en Twitter pero una cosa es lo que uno tuitea y otra cosa es cómo uno se expresa así que estoy muy contento soy más aburrido en Twitter ¿cómo? soy más aburrido en Twitter ah sí sí yo no no los hilos que haces están buenísimos así que para el que lo vea veo tus hilos de Twitter están muy buenos gracias lo recomiendo que lo siga especialmente por los hilos y nada no sé Mechi si quieres decir algo más no eso también agradecerte por aceptar la invitación y que también estuvo muy bueno escucharte y como dice Martín o sea no es lo mismo leer los hilos de Twitter sino que también ahora como vamos disfrutar de la charla con vos y también me deja pensando como tocaste tantas cosas tantos temas como que me deja pensando un poco sobre como esta relación rara que queda entre el año Europea y Ingría es un tema definitivamente para pensar al futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!